Iba a hacer un vídeo diferente, pero como he recibido unos cuantos comentarios de los vídeos que he hecho estas últimas semanas, de cómo hacer vichisua, purrusalda, crema de cadavacín... Estos comentarios se centran básicamente en dos temas. Uno, dónde conseguir la materia prima, algo que en principio no parece demasiado difícil, pero quizás hay partes del mundo en las que esto no es tan sencillo, por cuestiones climáticas. Los otros comentarios que he recibido es respecto a una especie de blasfemia por añadir caldo concentrado, caldo deshidratado a las recetas. De todo eso quiero hablaros. Chalaos y chalás, si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Primero os quiero hablar de la materia prima. El colega Lian del canal Off Topic, que por cierto, si quieres seguir un buen canal especializado en cine y televisión, es un canal interesante a seguir y muy especialmente si estás interesado en el manga. Pues bien, Lian, que es colombiano, me cuenta que tanto el cadavacín como el puerro no se encuentran o son muy difíciles de encontrar en Colombia. Si bien es cierto que tanto el puerro como el cadavacín se desarrollan idealmente en un clima mediterráneo, yo creo que no debería tener demasiados problemas para crecer en prácticamente toda Latinoamérica. Incluso en Colombia, que está muy cerca del Ecuador. Yo he estado mirando, y por lo menos en Colombia, la cadena de supermercados La Vaquita, tienen la cebolla puerro esta, y aunque este producto viniese de fuera, tampoco puede ser muy caro. Por ejemplo, aquí en España es muy típico la banana esta de Costa Rica, que además es más barata que el plátano canario. Vamos, que no estamos hablando de caviar de beluga, este de 3.000 euros el kilo. Y ahora la parte más peluda, que es la del caldo concentrado, igual en formato pastilla o en cualquier otro formato. Imagino también que el problema principal es una cuestión de salud, porque si es una cuestión de sabor, pues esto ya es algo más delicado, porque esto tiene un componente cultural importante, y además hay que tener en cuenta que estas cosas, sin pasar un test de doble ciego, como dije en este otro vídeo, estar muy seguro de uno mismo, para tener claro la diferencia de sabor en unas cantidades tan minúsculas. Pero volviendo al tema de la salud, supongo que el problema no es, por el hecho de que sea un producto deshidratado, porque los humanos llevamos deshidratando comida desde hace más de 12.000 años, parece ser. Imagino que el problema se trata del hecho de ser un alimento procesado, de hecho más bien ultra procesado. En cualquier caso, se puede deshidratar la comida en casa. Yo lo hago, por ejemplo, con la manzanilla, sin demasiados problemas. Y se puede hacer también con el caldo. Pero volvamos al tema del alimento procesado, ultra procesado. No todo el caldo concentrado es igual. De hecho, el principal problema del caldo concentrado es la cantidad de sal. Algo que ya dije en uno de los vídeos, que el problema era la cantidad de sal. Bueno, el caldo en general, pero las pastillas estas más tienen mucha sal. Tienen mucha sal. Pero si vas a echar sal, ¿qué más da echársela de una manera o de otra? Es una cuestión de cantidad. Estas pastillas de caldo acostumbran a pesar entre 8 y 9 gramos. En el supuesto de que el 50% de la pastilla sea sal, estamos hablando de entre 4 y 5 gramos. Que para 5 o 6 personas no llega a gramos de sal por persona. Que es muy poquito. Así que la sal no es el problema. Y luego está el tema de los aditivos. No todas las marcas utilizan aditivos. Ni que decir, tiene que el caldo concentrado natural, bio, orgánico, etc. Acostumbre a ser bastante más caro. Pero no llevan aditivos. Y la tercera pata más complicada sería las grasas saturadas. Eliminados los aditivos. El porcentaje de grasa que pueda tener cada pastilla de caldo concentrado es minúscula. Así que sí es cierto que nada como todo hecho en casa. Nada como todo natural. De hecho, lo ideal es vivir en una granja. Cultivar nuestra propia verdura. Tener nuestros propios animales de granja. Y hacerlo todo nosotros. Pero eso a menudo no es una posibilidad. Pues el 90% del alimento está más o menos procesado. Y eso sí que se merece una serie de vídeos que quiero sacar en las próximas semanas. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga. Si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios. Especialmente si no estás de acuerdo. Hasta allá nos odamos.